Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una receta sencilla. Acompáñenme hasta el final del video para que vean como la preparo. Aquí tengo un kilo de carne de res. Ya está bien lavadita. Es costilla. Aquí puse una olla de agua. Ya está caliente. Se la voy a poner. Los invito a que se suscriban, comenten y compartan y activen la campanita. Aquí nada más le voy a poner sal. La sal es al gusto. Y aquí la voy a dejar media hora. En lo que está la carne, voy a poner a hervir cinco jitomates. Aquí tengo agua que ya está caliente. También voy a poner un diente de ajo, es grande, y un pedacito de cebolla. Ahí los voy a dejar cinco minutos nada más. Ya pasó la media hora, le voy a poner la verdura. Es un elote. También le voy a poner un cuarto de jote. Todo ya está bien lavadito. Aquí ya tengo picadas dos hojas de col. Y dos hojitas también de acelga y tres zanahorias y un elote. Aquí le voy a dejar otros diez minutos que esté bien cocidita la verdura. Para ponerle lo demás. Ya están cocidos los jitomates. Ya los voy a licuar. Aquí voy a poner también la cebolla. Y el dientito de ajo. Acá tengo una cacerola. Le voy a poner tantito aceite. Voy a freír mi jitomate. Aquí lo voy a dejar cinco minutos que se fría y ahorita le pongo lo demás. Como ya está hirviendo mi jitomate, ya le voy a poner lo demás. Unas ramitas de cilantro, ya las tengo bien limpias. Y unas ramitas de hierbabuena. Un cuadrito de caldo de pollo. También le voy a poner la verdura y la carne. Y aquí nada más les voy a dejar unos diez minutos que agarre los sabores y ya le apagamos. Ya está mi caldito. Ya está todo bien cocido. Bueno pues yo me despido de ustedes. Si te gustó el video, suscríbete, comparte y activa la campanita. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.